Lo chido que nos puede tocar en esta partida es que soy el monstruo Soy el monstruo y me acabo de suicidar Es que soy el... Ay, no puede ser Es que no, no puede... Déjame, déjame, déjame voy y me tomo un cafecito Déjame voy y me tomo un cafecito Descanso unos 5 minutos y vuelvo otra vez, va Ahí vengo, ahí vengo Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy Se me ocurrió una idea bastante extraña, bastante peculiar Que ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Qué mala onda eres? ¿Qué mal rollo eres? Y el chiste de este video, obviamente ya se vio en el título El título, no sé cómo lo habrá puesto, pero en sí es lo que consiste es en copiar una idea de otro youtuber para traerlo en este canal Chicos, no se desilusionen, no hagan nada de ese rollo O sea, yo simplemente quise tratar de meter un tipo de video diferente a lo normal O sea, no empiezan así como que ¡Ah! ¡Mugre cubo! Porque, pues saben, a mí lo que me gusta son traer cosas diferentes para no traer siempre, siempre, siempre lo mismo O sea, me gusta así como que interactuar de otra manera Y así, así que nada chicos, vamos a meternos a YouTube Y vamos a buscar un video de Minecraft, obviamente En el cual vea que sea bastante entretenido Y de esa manera puedo, digamos, que copiar su idea Pero a la vez, obviamente voy a dejar su canal aquí abajo en la descripción O en dado caso que quieran ver, o sea, porque obviamente voy a poner el link O sea, voy a, se va a ver visible su canal Si quieren buscarlo, pues búsquenlo y denle apoyo Es una manera de dar apoyo a otros youtubers y así Así que nada chicos, vamos a empezar con el video Y vámonos a YouTube Y bueno chicos, ya nos encontramos de vuelta en lo que viene siendo el Navigator de YouTube Esto simplemente es mi área de suscripciones, o sea, no me metí a ningún lado Es que si aquí le pongo Minecraft y lo busco Es que salen videos súper antiguos Y salen videos así que tienen muchas visitas Entonces lo que quiero buscar, más bien es en mi sección de suscripciones ¿Saben cómo? O sea, no tanto buscar Minecraft Porque me va a salir un video de Vegetta jugando Skywars hace dos años O sea, no, quiero buscar videos recientes para ver qué onda Así que nada, de aquí de todo esto Tengo un montón de cosas suscritas O sea, estoy suscrito a canales súper diferentes Entonces nos vamos a enfocar, obviamente, a lo que tenga que ver Respecto a... ¿Cómo se viene diciendo? A Minecraft Así que nada, vamos a empezar Primero tenemos al molinazo que este chico me acabo de suscribir hace poquillo Que es suscriptor del señor Quesillo XD Pero pues está haciendo un directo, ¿saben? Ni modo que me ponga a hacer un video de un directo Pues no tiene chiste Este widget extremo, pues ni modo que me ponga a hacer una serie Lo que quiero hacer es un video de online O sea, no tanto así Ok, otro directo, pues no Aquí este es de Fortnite Este aquí trolleando AFK secreto de Minecraft No, es que... ¿Saben qué tiene de malo esto? No, por favor Que se podría decir que esto es un reto Y hace... El día anterior grabé un reto Entonces no creo que tenga mucho sentido Meterme a hacer un reto Así que vamos a dejarlo a un lado O sea, porque ayer ya hice uno Y digamos que hacer un reto no es así como que Pa, 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 lo hice y ya No Tienes que esperar muchísimo tiempo De hecho, el video de ayer lo duré grabando como 40 o 45 minutos Y nomás lo vieron como 10 minutos, ¿saben? Entonces es un montón de tiempo Otro de Fortnite Eh... Ridley Eso ya lo he dicho muchas veces Eh... Key Wars Partida legendaria Eh... Creo que esto es lo de... Lo de... Mineplex Que es como un tipo... Bed Wars Pero en... 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 O sea, Bed Wars Eh... Egg Wars Y todo ese estilo de cosas Y... Podría ser Podría ser Lo voy a dejar aquí guardado en la parte superior Por si acaso Después Tenemos... Esto Esta línea no fue de Minecraft De esta línea Tenemos este pero está en inglés Y pues tampoco es O sea, de que lo desbanearon de Hypixel Y pues no Yo pa' qué quiero saber eso, ¿sabes? Ni modo que me ponga a hacer eso Y luego Tengo superpoderes en Cubecraft Muy épico A ver ¿Cómo que tienes superpoderes en Cubecraft? ¿Cómo que tienes Superpoderes en Cubecraft? ¿Qué me estás contando? Que no me di cuenta Ah, mira ¿Quién está aquí? Mira, 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 mira Eh, un suscriptor XD Ok Voy a ir al grano Voy a ver No más A ver Tengo superpoderes en Cubecraft Muy épico No me digas que me estás hablando sobre eso, eh Por favor, Poppercraft Te acabas de dar... No me digas que te acabas de dar cuenta Que tenemos habilidades En Cubecraft Me pide 200 puntos En Cubecraft Me da igual Mil puntos Me da igual Que me pilla el combo, de verdad ¡Cómo lo odio! ¡Que no me pilles el combo! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues creo que sí Es sobre las habilidades Así que de eso Pues tampoco es que pueda hacer mucho video Porque eso ya tiene muchísimo tiempo En lo de Keywords Ahí lo veo O sea, es que esta modalidad Ya la he visto Ya la he jugado Así que no tengo mucho que ver sobre eso Me sorprendió lo de Cubecraft Que tiene superpoderes Pero pues básicamente son las... Las... ¿Cómo se dice? Las habilidades Luego por aquí tenemos directos Que pues directos no Aquí tenemos directos otra vez Aquí tenemos... Pues ni modo que me pongan a jugar Fortnite Este es Fortnite Tiene miniatura de Minecraft ¿Qué onda? Y luego... No... Pues es que no hay nada No tengo nada No tengo... ¡Oh! ¡Vaya! Este video ya lo había visto Y le había puesto un comentario Que ese comentario Fue... ¡A huevo! Ya tengo idea Para el video de mañana XD ¿De qué trata este video? Este chico pues es quesillo Lo voy a dejar acá Abajo en la descripción Muchos de ustedes ya lo conocen Por si quieren suscribir a su canal Pues... Suscríbanse Y tú es a huea Estamos en Fente Y en caso de que seamos best Este... Miren No les voy a mentir Este video ya lo vi completo Ya sé en qué consiste Esta modalidad de juego Y es verdad Hypixel acaba de... De crear una nueva modalidad Así que lo que voy a hacer Es meterme y jugarla Vamos a ver qué tal está Les repito Del canal Del que me copié Es quesillo Así lo voy a decir Sabes Así lo voy a decir tal cual Porque básicamente Es lo que estoy diciendo Y es lo que dije aquí Que tengo una idea Para el video de mañana Así que... Nada chicos Vamos a cambiarnos A Minecraft Y nos vemos ahora mismo Bueno chicos Ahora que lo estuve pensando bien Creo que este video Va a quedar súper... ¡Me tocó ser la bestia! ¡Me tocó ser la bestia! Ok, 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 ok A ver, les explico rápido En qué consiste esto Todos... La mayoría El 90% de este mapa Va a ir contra mí O sea, va a tratar de matarme Y yo lo que tengo que hacer Es matar a todos aquellos Que no vengan hacia mí Espera, espera Que creo que son 10 personas A ver si hago doble salto Ahí está Este lo mato Ok Este para allá compañero Este para allá Ok Este se murió Este es malo O sea, este es mi amigo Los que tienen el nombrecito verde Es mi amigo Este es mi amigo Y creo que todavía Mira, mira Todos esos que son 2, 4, 6 Como 6 personas 7 No lo puedo ver bien Porque soy especial Ok, vamos a ir para allá ¡Bum! Ok, ok, ok Aquí el chiste Es tratar de matar a todos Sin que me maten a mí Y al mí oponente Porque al matarme Al matarme a los oponentes Pues digamos que Que ellos ganan Ok Estoy contra 4 personas Creo que eso no es bueno ¿Verdad? Creo que eso no es nada bueno Así que vamos a tratar De matar a esta persona Pero espera, espera Creo que este vato de aquí Mira, vamos a hacer algo Vamos a ir para arriba Ahí básicamente Lo que hacemos es Recuperar un poco de vida Ok, ya estamos aquí de vuelta Y no sé cada cuándo Es cuando puedo utilizar La enderpear Eso es lo malo Como que tengo Una enderpear infinita Que es el que tengo En el último campo Este de aquí Es la enderpear infinita Pero creo que No la puedo utilizar Muchas veces Porque sería como que Campear todo el rato Y a mí No me gusta eso De estar campeando Todo el rato A ver, este vato Se fue para allá Que casualmente Si le salió Si le salió Ahí está Muerto Muerto, bish Ok, no se murió LOL A ver, vamos a ir a por él Ven que no puedo utilizar La enderpear ahora O sea, como que solamente En unas ocasiones esperadas Es cuando lo puedo utilizar Eso se fue por ahí Y lo moví para acá Y se va para acá Ahí está, GG Bros Hemos ganado LOL O sea, para hacer la primera partida Y que hubiésemos ganado Está demasiado épico Y sobre todo Que nos haya tocado Ser la bestia Así que nada chicos Vamos con la siguiente partida Y comencemos No, comencemos No, es que ¿Cómo eres un normal? Y continuemos con el video Si, si, si En esta ocasión Creo que no les expliqué bien En que consiste Mira, ahora me tocó Ser de los que no De los que no son monstruos O sea, de los normalitos Cuando eres monstruo Básicamente lo sabes Porque te toca toda la armadura Te toca un enderpear Y te tocan cositas en el inventario Automáticamente Entonces no tienes que Que estar viendo en algún lado A ver si te tocó eso Y el otro Pero aquí en este caso Nos tocó ser normalitos O sea, ser unas personas normales Aquí lo que tenemos que hacer Tratar de hacer Es tratar de Consiguir todas las cosas del medio Creo que es lo que nos va a dar Mayor ventaja Ok, este vato de aquí Es el malo Ese vato Ah, es el bueno Es que soy especial, amigos Es que soy muy buena persona Muy especial E interesante Porque le quiero pegar A mi amigo Ok, los que tienen El nombrecito en rojo Creo que son No, esos no son Nombrecito en rojo A ver, ya se murió uno Eso es lo bueno Mira, creo que sí, sí Sí, sí, sí Ahí vamos a ir a por él Yo sé que no tengo Las mejores No tengo las mejores cositas Que pueda tener Pero Ay, este vato me hizo Ah, me puso bloques en la cara Y no me dejó No me dejó poner Eh Poder Ah Ok, ya se murió Sí, ya se murió Pues GG, compas Pues GG, ¿no? No me dejó poner bloques Entonces No, no Se me huyó Pero bueno Ya ganamos otra vez Así que Pues nada, ¿sabes? Aquí ganando y ganando Y pues Pues easy, ¿no? Easy, bro Easy XD Y bueno, chicos Esperemos que en esta ocasión También nos toque ser El monstruo No, nos tocó ser los normales Bueno, no hay problema, ¿sabes? O sea Lo único que pido Cuando nos toca el monstruo Es que no nos toque Eh Que no nos toque Tener Que soportar A uno Que se ponga a campear Todo el rato Porque sí, chicos Como ven Tenemos muchas habilidades O sea Los que son Las bestias Tienen muchísimas habilidades Como poder usar enderpearl Como hacer doble salto Entonces Se la mantienen campeando Y digamos que eso es una desventaja O sea Puede ser una desventaja para ellos En el punto de que Pueden Pueden escaparse Cuando hay muchísima gente Pero pues también puede ser una desventaja Para nosotros Porque todo el rato Se va a estar escapando Ok, este vato ese de aquí Es el malo Ok, lo tenemos controlado Mira, mira, mira Se va a estar escapando Se va a estar escapando El hijo de su mamá Ahora vamos a ver Si lo podemos encontrar por aquí Hola No manches Tienes empuje Con que Ah, sí, cierto Tenían empuje Ok Tenemos que tratar de evitar Que nos empuje Ok, ahí está uno Espérate, espérate Tenemos que ponernos en un No Diablos Esa espada Esa espada está demasiado OP Bueno Al menos sé Que en estas partidas Tengo que tratar De evitar De ponerme en una esquina O algo así relacionado No me acostumbro Que en esta modalidad No se rompen los cofres Eh, no Que la canción Que no me acuerdo Eh, no Eh Ya gané Ya Neta ya gané Ya Bueno Pues vamos a la siguiente No Y bueno chicos En esta oportunidad Tenemos más oportunidades Sí Somos la bestia de nuevo Es que tenemos Te dan un Como que un tipo porcentaje Cada vez que inician las partidas Creo que me voy a quedar Con esta espada Eh, me voy a quedar Con esta espada Básicamente Hola compa Eh, básicamente Oh, me dio velocidad Eso es bueno Eso es bueno Ok, tenemos esto por aquí Es que vean Podemos agarrar las cosas Súper rápido Protección 1 O sea, es que estamos demasiado OP Voy a tratar de agarrar Los cofres de aquí abajo A ver Ahí está Hilo para acá Ok, perfecto Ender Pearl Que las Ender Pearls igualmente No, no es que me Me hagan mucho Mucha necesidad Debido a que ya tengo Una Ender Pearl infinita Entonces pues También está el hecho De quitárselo a los demás ¿Saben cómo? No tanto de que yo las quiero Sino que hay que quitarle Las cosas a los demás Para que no puedan No puedan tener tantas ventajas Ante nosotros Ok, la gente se está muriendo sola O sea ¿Por qué la gente se muere sola? Yo quiero matar a una persona Hola compi Hola compi ¿Cómo estás crack? ¿Cómo estás compa? A ver, ahí está muerto Muerto vish Ahí tacos Ya se murió A ver, ¿dónde hay otro? Es que yo los reviento a todos Espérate, espérate Déjame un poquito Déjame un poquito Déjame un poquito Compa Ahí está Y luego el otro Le quité la kill Es que soy la peor persona Del planeta Ok, así para acá Y lo paramos en Ender Pearl Y luego nos vamos ¿Para dónde? Para aquí mero ¿No? A ver, de aquí ¿Dónde podemos ver una persona? Creo que ya había una persona Para acá Y luego para allá Creo que no voy a llegar ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! Ok, ok, ok Este vato sí sabe jugar Porque se estaban encantando las cosas Ok, perfecto Perfecto compas Ahí está otro muerto Faltan otros dos Y ya se murió mi compañero Lo habrán matado No creo que lo hayan matado ¿Verdad? Yo creo que Yo espero que se haya caído Porque si lo mataron Quiere decir Que son buenos jugando Y yo no quiero gente buena Yo quiero gente mala Para poder ganar las partidas Y sentirme bueno ¡Hola compi! ¡Uy uy 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 uy! A poquito, a poquito compa A poquito estuviste Es que tengo una espada de empuje Eso está demasiado OP ¿Sabían? Miren, miren, miren Me voy a quedar aquí Miren, miren Me voy a quedar aquí Así Pa Muerto ¡Ah no! No tiene tanto empuje Pensé que tenía más empuje Bueno, pues ya gané GG bros Pues GG no Es que Para mí Easy bro Easy bro Easy bro Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Si te gustó Y eres nuevo Te invito a suscribirte A mi canal Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y adiós Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!